Podéis empezar. Mano derecha. Sí, 30. 30, 30 y luego... Solo 30 y luego... 30 es suficiente. Ponte el más peduloso. El miércoles hay. El miércoles hay. Último día o el día del miércoles. Ya. Venga, empezamos. Sí, solo he hecho 30 y me he tirado, creo. ¡Hola! Jorge, te pides a la mesa. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, te pides el maturejo, eh! Andrés, ¿se ha borrido algo más? Sí. Se hace 30. La actitud de salamán de río ahí. ¡Bien, te pides el matura! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, pues ya Eh... Sí, sí, puedes como tú quieras Ahora si quieres con pasillos o sin patines o lo que es. No hace falta que llegues al rinco, eso. Venga, pruébalo. ¿Sabes la rueda para el otro lado o no, Jairo? Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Te sale bien. Lo único que el ombligo no. Si ya habéis acabado, si ya no tenéis más, no hacéis falta ahí. Pues en la pared se hacelo. Si ya te grabo en la pared cuando acabe aquí el campeón. El miércoles hay teoría y el miércoles hay más. ¿Practica? Sí, sí, sí. ¿Practica y teoría? Es que ese se necesita practicar un poco. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no. Nada, no fuera después. Tú llamo a él. No, pero me falta la variante. No, no. Es que en el mismo plano... No, no. No, no. Jairo, te tengo que apuntar. Madre mía. ¿Te quieres cargar la cámara? El que quiera, el año pasado uno, tú ahora me dices, de este borra un trozo y el año pasado le borré un trozo al niño. Gracias. Jairo, ya hemos acabado, ¿no? Vale.